El día de hoy nos encontramos en la octava entrega de transformadores por parte de la empresa municipal que es Emica a través de la alcaldía del municipio de Uribarren. Estos 11 transformadores tienen una inversión de 700 mil bolívares. Estamos adquiriendo lo que son 6 transformadores de 50 KVA, 3 transformadores de 25 KVA y 2 transformadores de 37.5 KVA. Un total de 400 familias a beneficiar estarán distribuidos en 6 parroquias del municipio de Uribarren. En este año ya arribamos a 104 transformadores adquiridos a través de la alcaldía del municipio de Uribarren, 376 transformadores que se han distribuido a través de nuestros compañeros de Corpo L en las diferentes comunidades del municipio de Uribarren en todo lo que va en la gestión de nuestro alcalde Luis Honar Reyes Flores. Una inversión nada más del año 2023 de 5 millones 800 mil bolívares y una inversión en la gestión de 9 millones 496 mil bolívares digitales. Esta inversión, bueno, es un trabajo en conjunto que se lleva a través de Emica con nuestros compañeros de Corpo L. Una vez realizado el reporte, se verifica y con este ente rector y pues a través de la recaudación, nuestro alcalde Luis Honar Reyes Flores, a través del plan Uribarren Iluminado, pues tenemos este aporte de lo que es la sustitución de estos transformadores que presentan fallas en diferentes comunidades de nuestro municipio y esto contribuye a que estos sectores tengan de nuevo el servicio eléctrico.